Nos alegramos porque nos habían dicho que en el avión privado donde veníamos había venido Messi. Es que digo, qué bueno. Qué bueno, es verdad, pero quizá el astro argentino no llegaría nunca a conseguir una hazaña tan prodigiosa como la de María Laura, una mujer con cuerpo frágil, pero con una determinación de hierro. Siempre, siempre, porque así como soy medio terca, así, digamos, yo tenía el objetivo ese y digo, esto puede cambiar y mejorar la calidad de vida, ¿no? A lo que se refiere es al camino que emprendió desde su Argentina natal hasta Toledo, hasta el Hospital Nacional de Parapléjicos. Hacía ya cuatro años que contrajo una lesión medular debido a un tumor que la dejó casi inmovilizada y dependiente de un respirador eléctrico para poder vivir. Pero esa determinación de hierro le hizo no desfallecer. Y eureka, encontró un centro en España pionero en hacer operaciones para conseguir que respirara autónomamente. Y es ahí cuando entra en su vida Claudia, la doctora, que casualmente también es argentina, y que se encargaría de instalarle un marcapasos diafragmático. Antes, llamadas telefónicas, dudas, incertidumbres y mucha lucha, la que tuvo que librar con la justicia argentina para que fuera el Sistema Nacional de Salud el encargado de pagarle el coste del tratamiento. Pero un buen día obró el milagro. Que tenía miedo de que no se hubiesen cumplido una rehabilitación adecuada, que estuviese desnutrida, con una piel en mal estado, con escaras úlceras por presión, que no tragase bien porque la lesión era muy alta. Y cuál es mi sorpresa cuando llega ese 29 de noviembre y me encuentro una brillante, lúcida, inteligente, divertida, estilosa, íntegra a su piel, súper bien nutrida, súper bien ventilada, claro. Fue todo tal la sorpresa que horas más tarde, después de hacerte la primera conducción frénica, la conducción frénica y ver que todo iba perfecto, dije, bueno, esto es la maravilla. Y no, la historia que le acabamos de contar no es la típica historia de persona enferma que recauda fondos para poder costearse una operación complicadísima que cuesta mucho dinero, que también, sino una historia acerca de las fuerzas del universo, de dos personas destinadas a encontrarse, de superación y ejemplo. Ah, y si tienen ganas de saber más y de paso participar de todo lo que le acabamos de contar, pueden comprar Latidos de Libertad, el libro que ha publicado María Laura para hacernos partícipes de esta bella historia.